Que no te lo cuenten, ve a Ferretera Zara, donde encontrarás el mejor material para la construcción. Expertos en plomería, electricidad y todo para remodelar tu hogar. Comprueba sus buenos precios y calidad. Cuenta con servicio de domicilio ubicados en calle Hidalgo y Viesca, frente al mercado municipal. O llama al 425-0347, en General Cepeda, Coahuila.